Gracias. La Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta ceremonia de inauguración de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa. Nos acompañan en el Presidium el Maestro Norberto Manjarrés Álvarez, Secretario General de la UAM. El Maestro Tomás Granado Salinas, Gerente Editorial del Fondo de Cultura Económica e Hijo del Maestro Miguel Ángel Granado Chapa. La Doctora Caridad García Hernández, Secretaria de la Unidad Coajimalpa. La Doctora Esperanza García López, Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa. El Doctor Gustavo Rojas Bravo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y el Maestro José Reveles, Titular de la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa. Agradecemos también y damos la bienvenida a la Unidad Coajimalpa, a la Doctora Goldsmith, viuda del Maestro Miguel Ángel Granado Chapa. Y ahora cedemos la palabra al Maestro Tomás Granados. Buenas tardes a todos, muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, a todos ustedes por estar a este mediodía reunidos aquí, a todas las personas que me acompañan en el presidium, permítanme romper el protocolo y no enumerarlos uno por uno. Bueno, la UAM no fue la universidad, el alma mater de Miguel Ángel Granados Chapa, pero tuvo siempre una relación muy estrecha con esta universidad. Entonces yo me permití preparar algunas palabras, algunas ideas, para recordar primero la relación de Miguel Ángel con la UAM, y después hablar un poco de Miguel Ángel, porque creo que el propósito, no de este acto, sino de la constitución de la cátedra, es contribuir al que se preserve la memoria del trabajo que hizo Miguel Ángel. Entonces decía yo que la UAM dijo en el discurso, cuando recibió el doctorado honoris causa de esta universidad, hablaba de su relación institucional, digamos, con la UAM, pero que estaba alegrada por la amistad y el afecto de las muchas personas que he tenido la aventura de tratar aquí. Para Miguel Ángel yo creo que la universidad fue un lugar importantísimo, él pertenece a una generación, yo creo que ya irrepetible, en la que la formación académica contribuía a la movilidad social. Había una confianza en que el estudio, la formación, contribuían al beneficio individual y al beneficio social. Yo me temo que esa perspectiva y esa ilusión social compartida se ha diluido un poco, pero él tenía un pleno convencimiento en esa función de la universidad, sabiendo, sin embargo, de los límites de lo que puede hacer una universidad. Voy a continuar lo que ya dijo el maestro Norberto Manjarrés y cito aquí una conversación que apareció a propósito del otorgamiento de la medalla a Belisario Domínguez. En una entrevista Miguel Ángel decía La escuela no forma ingenieros, licenciados en Derecho, médicos o periodistas, no. Dan los instrumentos para que uno se haga ingeniero, abogado, médico o periodista ejerciendo el oficio. De modo que los egresados salen con los rudimentos que les permitirán a quienes verdaderamente quieren serlo, ser periodistas. Es verdad que les será difícil, y perdón si soy un poco aguafiestas, porque me imagino que algunos de aquí son estudiantes de periodismo, les será difícil ya que este suele ser también un medio adverso. Sin embargo, aún así encontrarán lugar los que realmente quieran ser periodistas. Decía yo hace un momento que lo que más me emociona y agradezco, finalmente aquí estoy solo porque la mitad de mis genes proviene de Miguel Ángel, pero puedo hablar en nombre de mi familia, de mis hermanos. Curiosamente mi hermana chica nació el mismo año que nació la UAM en 74, entonces ahí hay algún nexo, mi esposa es egresada de la UAM, entonces ya para seguir inventando ligas familiares de Miguel Ángel con la UAM. Pero decía yo que lo más relevante creo que tiene que ver con la preservación de algunas ideas, algunos conceptos, porque yo creo que estuvieron como eje, como cimiento en la vida de Miguel Ángel. Me resulta muy importante porque debo confesarles que al cabo de tres años, y espero que no me traicionen los lagrimales, pues los recuerdos vívidos, auténticos, íntimos, personales, pues se van diluyendo, es el destino de las personas cuando mueren. Poco a poco los vamos concentrando en recuerdos un poco inventados, un poco reconstruidos, a fuerza de visitarlos o de comentarlos con ciertas personas, pero poco a poco esa persona con la que yo por suerte tuve un trato cotidiano, incluso laboral, siempre me alegra y me sorprende que en general los recuentos biográficos de Miguel Ángel omiten la publicación del suplemento Hoja por Hoja, donde por un momento en la vida mi jefe fue mi jefe, es decir, mi padre en el sentido mexicano fue mi patrón, una temporada excepcionalmente formativa y divertida. Entonces digo que poco a poco van diluyéndose estos recuerdos vivenciales humanos y vamos teniendo necesidad de construir espacios e inventar estas criaturas que mantengan vivo a Miguel Ángel. Los que sean un poco masoquistas pueden darse una vuelta por el parque de los periodistas, y está en Iztacalco, si no me equivoco, donde hay un busto de Miguel Ángel, en la Venustina Ocarranza. Es un testimonio en bronce, supongo, de su presencia, es una figura que al menos a mí no me recuerda al señor con el que yo me veía a menudo, pero es un testimonio de su presencia, un esfuerzo por mantenerlo vivo. La existencia de un auditorio en la UAM Xochimilco es otro de estas señales, esfuerzos individuales, institucionales por mantener esa memoria. Y creo que la cátedra es un paso más, yo lo agradezco en lo personal, en lo familiar, creo que no violento, si digo que también en nombre de Xulamit. Agradezco mucho a la institución en general, a la rectoría general, y después a las partes más locales de la UAM Coajimalpa. Quiero terminar simplemente entonces hablando de esta idea de algunos pequeños, unos cuantos, porque no son pequeños, unos cuantos valores, una palabra un tanto devaluada hoy, que animaron la vida de Miguel Ángel. No voy a cometer la imprudencia que hice hace unos años, cuando le inventé un decálogo profesional a mi padre, que después ha sido reproducido en algunas publicaciones, yo me dije, yo creo ser capaz de sintetizar en 10 puntos los criterios con los que rige su trabajo. El primer sorprendido fue él, porque lo forcé a aceptar ciertas condiciones que no sé si eran ciertas, pero yo las reconstruí a partir de lo que pues como hijo, a veces, no diré que como colega, pero sí en una relación laboral pude tener con él. Entonces creo que lo valioso de la cátedra es fortalecer esos valores. Quiero subrayar sobre todo tres, que se dicen rápido, pero no se ejercen con la misma facilidad. El primero es la autonomía de pensamiento. Creo que una aspiración humana, en general, es a tener un grado elevado de autonomía y en particular de pensamiento, es decir, ser capaz de construir juicios propios para meter la pata por sí mismo, no reproducir, no dejarse llevar por corrientes y por ideas ajenas, es decir, tratar de construir ese espacio de independencia. Una segunda noción que es muy importante fue la honestidad, otra de esas palabras manoseadas, muy acrisoladas, muy decimonónica. Ser honesto parece ser un llamado anacrónico, pero hay dos vertientes de la honestidad que me parecen importantes, porque la palabra es polisémica. Entonces lo primero es la honestidad como símbolo de la incorruptibilidad. Eso es algo que nos… la corrupción está acecha por todos lados, a los seres humanos comunes y corrientes, y no se diga a todo aquel vinculado con el poder, con el espacio en donde se ejerce el poder. Hay muchísimas tentaciones para corrupciones menores y corrupciones mayores. Corrupciones menores que van desde, y eso me tocó verlo mucho, coincidir en un restaurante con una figura política que para quedar bien con Miguel Ángel le pagaba el almuerzo, la cena, y Miguel Ángel se negaba de manera radical. Eso que parece un mero gesto de cortesía de la persona, del tercero que quiere hacer una caravana, pues era una señal de corrupción, una mínima, un mínimo embute, digamos. Entonces esa era una de las primeras expresiones de la honestidad, como un dique contra la corrupción. Y después, en otra acepción de honestidad, la honestidad está asociada íntimamente con la verdad, con ser honestos, con la honradez. Y no quiero tampoco caer en esta salida fácil de decir que cada quien tiene su verdad, pero algo que sí aspiraba Miguel Ángel es a construir un espacio de verdad, donde había hechos, objetivos, documentados, contrastables contra la realidad. No eran opiniones, en general no eran opiniones improvisadas, sino provenientes de el sustrato que debe tener siempre la verdad. Y un tercer valor tiene que ver con la franqueza. Se parece evidentemente un poco a la honestidad, pero yo quiero subrayarlo en dos temas. Cuando uno es franco, en principio debería ser claro, debería tener claridad de expresión. Y si algo se ha también recordado mucho y elogiado mucho del modo de escribir de Miguel Ángel, es que no había ambigüedad. Ambigüedad, en general combatía la ambigüedad en sus afirmaciones. Y yo creo que eso es algo importantísimo para, no se diga para el ejercicio periodístico, donde sea en la radio, en la televisión, en internet, la claridad, reducir el posible ruido que hay en el medio, y no pretendo dar una lección de comunicación, pero que ese ruido no surja de la ambigüedad, de la polisemia cobarde con la que a veces se expresan ciertas opiniones. Y después, este otro modo de ser franco, que es ser auténtico. Y ahí es otro de estas nociones muy importantes, quizá es la que resume varias de las cosas que ya he dicho. Yo creo que en el reto de la vida, perdón, voy a ponerme a hablar, a pontificar como si fuera un viejecillo aprovechando el micrófono. Pero el reto de la vida es construirse a sí mismo, llegar a ser auténticamente uno mismo. Y es otro modo de ser franco, de practicar la franqueza, de ser auténtico. Y me parece que esas son nociones muy… que estaban en el eje del trabajo de Miguel Ángel. Concluyo ahora haciendo una referencia a las conferencias, al menos tres de las conferencias que vienen en los días sucesivos, para subrayar el gran tino de estos aparentes oxímorón, no sé cuál sea el plural de oxímorón, si oxímorones, pero cada uno de estos, al menos dos de las conferencias que están programadas parecen un oxímorón en el mundo actual. Periodismo y ética podrían ser entidades opuestas, a menudo lo vemos. Hay un conflicto, pareciera no convivir de manera natural y parece ser necesario insistir en su convivencia y en su ejercicio simultáneo. Y lo que es la cúspide del oxímorón es política y cultura, del que va a hablar Humberto Musacchio. La anterior se va a ocupar Carmen Aristegui, pero uno piensa en política o en políticos y lo menos que puede asociar a ellos es la cultura. A veces en la cultura no es tanto así, digamos yo vivo profesionalmente en el mundo de la cultura y vemos a menudo todo el peso de la política en ese terreno, pero sí este esfuerzo inteligentísimo de la universidad, supongo que en cierta medida de Pepe, a quien agradezco en lo personal, pues la selección de estos miguelangelólogos, haber convocado a Carmen Aristegui, a Humberto Musacchio, a Virgilio Caballero y a Francisco José Paoli, pues es digamos el comité de expertos en la vida y la obra de Miguel Ángel. Bueno, pues es todo, les agradezco mucho su atención y sobre todo a la universidad por construir este espacio para seguir recordando con acciones así de audaces como estas conferencias a Miguel Ángel. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!